Hace cuatro años atrás teníamos una vida tradicional, íbamos a la oficina todos los días, habíamos estudiado nuestras carreras, habíamos hecho todo lo que los mandatos sociales nos indicaban. Pero un domingo por la tarde dijimos, esto no es lo que queremos, queremos patear el tablero, queremos cumplir nuestro sueño de darle la vuelta al mundo y por qué no renunciamos, vendemos todas nuestras cosas y salimos a viajar y a darle la vuelta al mundo. Ok, hay que comenzar por algún lado, el mundo es muy grande, empecemos por América, salimos desde nuestra Argentina, vamos hacia el sur, hasta Ushuaia y después emprendemos un buen norte hacia Alaska para completar los dos extremos de este hermoso continente americano. Estuvimos tres años y medio viajando por Sudamérica, recorrimos diez países, después de haber culminado esa etapa recorrimos Centroamérica en Motorhome, viajamos por siete países y estamos culminando esta etapa. Estamos a ocho kilómetros de terminar la etapa por Centroamérica y llegar a México para empezar la etapa América del Norte. Así que si sos nuevo en el canal, te invitamos a que te suscribas. Nosotros somos Santi Caro, llevamos cuatro años viajando por el mundo y estamos para dar inicio a la última etapa de América. Para empezar a recorrer el continente americano, acompáñanos a las fronteras para ingresar a nuestro país número 18. Mañana salimos de Orange Walk en nuestra última ciudad, la última parada en Belice. Si aún no has visto todos esos episodios, te invitamos a que lo hagas, a ver el recorrido que hemos hecho por estos siete países de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice, donde nos encontramos. En estos momentos estamos muy cerquita de la frontera. Queda nada para despedirnos ya de este país. Estamos muy ansiosos por todo lo que se viene por delante. Y miren, ya estamos viendo la bandera de México a nada de la frontera. Es la primera vez que vemos una bandera antes de llegar a la frontera, salvo que no hayamos pasado, pero no, todavía faltan 600 metros. Ya estamos en clima de frontera. Hoy a la mañana ordenamos y limpiamos todo el motorhome. Obviamente que uno no tiene nada que esconder. O sea, nosotros estamos muy tranquilos, pero siempre para el clima frontera es ideal que todo esté impecable, porque uno no sabe si te entran a revisar la casita y demás. Tenemos todos los papeles listos. Bueno, arrancamos los trámites, papeles en mano, dejamos la jacuneta ahí estacionada. Vamos por la salida de Belice. No queremos exagerar con el calor, pero acá a la una de la tarde deben hacer 45 grados. Primer paso, listo. Ya hicimos la salida de Migraciones en Belice, que nos cobraron 40 dólares de diseño a cada uno, o 21 dólares. Se puede pagar con tarjeta o en efectivo también. Y después ya hicimos la salida del vehículo, todo ok, todo perfecto. Ahora, antes de cruzar a México, que allá es donde debemos hacer todos los trámites de entrada al país, vamos a activar nuestra eSIM de HolaFly. Como ya hemos contado, lo que nosotros hacíamos era recién comprar un chip una vez que llegábamos al país y demás, lo cual es cuando uno necesita internet muchas veces en la frontera para buscar algún dato o lo que sea, era muy engorroso porque en el momento de la frontera te agarrabas el señal. Pero, por suerte, ya hace varios meses que venimos usando HolaFly, que es una eSIM virtual, que uno busca por internet el destino al que va a viajar, ahí elige el plan que más le convenga, lo configura en su celular y una vez que ya está en el nuevo país, lo activa. Así que es súper fácil y súper rápido. Está disponible en 170 países, en más de 70 tiene internet ilimitado, y México es uno de ellos. Así que, además de facilitarnos tener internet ahora, vamos a tener internet ilimitado para trabajar. En la descripción les dejamos el link para que puedan entrar, ver todos los destinos disponibles, y recuerden que si usan el código CARI y SANDY tienen un 5% de descuento. Y les dejo un dato más, si van a hacer algún viaje a muchos países, tienen planes que agrupan, por ejemplo, América Latina, América del Norte, Europa, entonces ya no hace falta que compren para un país, sino que tienen internet para todo su recorrido. Y también cambiamos los dólares beliseños que nos quedaban por pesos mexicanos, así que ya tenemos algo de efectivo para entrar al país. ¿Sabes cuál es la cotización? Un dólar norteamericano, 18 pesos mexicanos. México, allá vamos. Pedimos belise, última vez, queremos planear la bandera. Che, ¿estará media gasta por algo o simplemente se habrá bajado? Yo creo que había una persona, había, cuando entramos ahí a la oficina de migraciones, había una mesita con una foto de una persona y unas velas, así que capaz que haya fallecido alguien. Puente internacional, estamos cruzando el río que divide Bélice de México. Bien, bien, GPS ahí. Ya tenemos cartel. ¡Uhú! ¡Ja, ja! Está tapado. ¡Bienvenidos a México! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿todo bien? Todo bien. ¿Llevan algún tipo de frutos, comida preparada, que transporten, carne fresca? No, ni fruta, ni carne. ¿Nada cocinado? No, no, no. ¿Semillas, arroz? Arroz, sí. Pero arroz, un paquete de arroz, digamos. ¿Solo eso? Sí. Ok, nada fresco entonces. No, no, fresco no. Ok, adelante, gracias. ¿Para hacer migraciones, dónde? Acá en el medio. Ok, gracias. Bueno, ya estamos en México, ya estamos en Norteamérica. Estamos estacionados, vamos a hacer primero migraciones y después abuelo. Estamos entrando a México. ¿Qué pasó? ¿Quién su sueña que pare? Sí. ¿Te tendrá miedo a la altura? Ah, no sé. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo va? ¿Tienes todos tus papeles correspondientes? Sí. ¿Qué papel necesitas? ¿Dónde? ¿Qué papel necesitas? Esta es como casa de... Casa rodante. Casa rodante, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué necesitas? ¿Ver el papel de...? Sí, adelante. Ah, ok. Ah, ok. Bienvenidos a México. Bueno, ¿no? Ok. Zona de carril A1. A1. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, bien. ¿Traes su documentación? Sí. Sí. Ah, ok. Esto es el vehículo. ¿Y necesitas ver los pasaportes también? Por favor. Permiso. ¿Apenas lo hice el trámite? Sí, recién. Sí, recién. ¿Cuánto fue? Recién. Hace... ¿Apúen ahorita? Sí. Ok. Aquí hay todos los documentos, este, el pago de banquercito. Es casa rodante. Debo decir así, debe de especificar. Este, le tocó el rojo, ¿verdad? Sí. Por favor, apúyame abriendo la puerta de atrás. Ok. Es lo que mi compañero realiza la documentación. Por favor. Deja, cheque las placas, el video. ¿De dónde viene el chat? Bueno, muchas gracias. Amable. ¿A dónde van ahorita? ¿Chetumal? Ahora para Bacalar. ¿Bacalar? Sí. ¿Cuántos días van a estar ahí? Eh, no sabemos, nunca sabemos. ¿No? Pero si tardan para... Sí, porque vamos viajando despacio y nos vamos quedando... ...varios días en los distintos lugares. Por favor. Ya la entregamos. Adelante. Gracias, muy amable. Chao, gracias. Último paso. Desinfección del vehículo. Hola, buenas tardes. Gracias. Hay que pagar un cepillo de comunicación del vehículo. Ok. 90 pesos, por favor. ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Qué pagamos con tarjeta? ¿Qué pagamos con tarjeta? 727, AE-727. 727. Sí. Gracias, amigo. Gracias, muy amable. Sí, señor. Hay que solucionar nada más, por favor. Ok. Humigación. Primeros kilómetros en México, señoras y señores. ¡Qué locura! ¿Dónde estamos, gente? ¡Miren, Chauva! 369 kilómetros de Cancún. O sea, ¿cómo vamos a venir en autos acá en Argentina? ¡Qué locura! Bienvenidos a todos al país número 18 de este viaje por América. Gente, qué alegría. Tuvimos un montón de tiempo en la frontera. Vamos a hacer un repaso. Primero voy a destacar la amabilidad de los oficiales que nos atendieron. Son divinas las chicas ahí. Todos. Súper amables. Bueno, después del ejército, también muy buena atención. Como decíamos, la verdad que está muy bueno cuando uno entra al país. Porque esa es la primera impresión. Así que nada, ya arrancamos muy bien en México. En migraciones nos preguntaron cuántos días debíamos estar. Contamos. ¡Estábamos yendo para Estados Unidos! ¡Qué locura! Nos preguntaron si teníamos las visas. Así que mostramos en San Gilabitza, Estados Unidos. Yo, mi pasaporte italiano. Con lo cual, eso, un dato. Está bueno ya tenerlo para todos aquellos que estén haciendo el proyecto Ushuaia-Alaska. Digamos, te ayuda a tener ahí y mostrar que no te querés quedar a vivir en México. Tuvimos que pagar, sin dudas, la frontera más cara que hemos pagado. 1.347 mexicanos para los dos, para entrar. 80 dólares aproximadamente. Y después hicimos el ingreso del vehículo. Acá, una particularidad. Si venís en un vehículo que no sea casa rodante, se debe pagar como un depósito que es en función del año del vehículo y demás. Pero esa plata la recuperás cuando salís. El monto iba desde 200 a 400 dólares, nos dijo. Vos lo pagás y cuando te retiras del país, por cualquier frontera que sea, te devuelven esa plata. Pero en el caso de las casas rodantes, eso no se paga. Sino que hay que pagar un trámite de importación temporal que nos costó 55 dólares. Acá, un dato que se puede pagar en efectivo, solo dólares americanos o bien se lo pagan con tarjeta. Tiene que ser la tarjeta a nombre de la misma persona que está haciendo los trámites del vehículo. Pero la particularidad es que es el primer país donde nos dan 10 años para el vehículo. Por eso van a ver que hay un montón de viajeros que vuelven a México. Se quedan en México un montón de tiempo porque es muy fácil para las casas rodantes estar acá. Un colazo, lo que sí nos explicaron que hay que darlo de baja cuando uno ya sabe que no va a volver a México nunca más. Porque si no, el día que después quieras volver, vas a tener algún inconveniente. Y por último, con respecto al vehículo, no es obligatorio el seguro. De todas maneras, lo contratamos porque es nuestra casa. Así que ahí al ladito de la frontera, había una oficina. Pagamos 115 dólares americanos un año de póliza contra terceros. Que era lo mismo que valía por un mes. O sea, así que conviene sacarla por un año. Y por último, pagamos fumigación, 90 pesos mexicanos, también se puede pagar con tarjeta o en pesos. Nos revisó el ejército, todo bien, todo fácil, todo ok. Pasás como por un, no sé bien, como se llama, por un carril y hay un semáforo que te puede tocar verde o rojo. A nosotros nos tocó rojo, no sé si habrá sido casualidad o que es por ahí en el montajón. Pero parecía que era aleatorio y nos revisaron, pero súper bien, súper amables. Y por último, con el tema salud, ya no se pide nada en particular. Sin embargo, al igual que con el vehículo, siempre recomendamos viajar con un seguro de viaje. Nosotros usamos ASI 365, es el seguro que nos viene acompañando a lo largo de todo este viaje. Recuerden que si usan el código HACUNA365 tienen un 5% de descuento. En la descripción les dejamos el link. Y ahora sí, ya todo listo con internet, con seguro, todo en regla. A disfrutar de este nuevo país, país número 18. Esta nueva etapa arranca Norteamérica. Señoras y señores, vamos todos los HACUNEROS a recorrer. ¿Cuántos kilómetros llevamos? 33.250 kilómetros. Más 55.000 de antes, así que llevamos 88.250 kilómetros de HACUNEROS recorridos por América. Qué locura, gracias por acompañarnos. Y bien, ingresamos, ya subimos a la autopista. Y acá está el primer control policial. No nos han parado, seguimos el viaje. México creo que también existe mucha policía. Qué locura ver que estamos a 225 kilómetros de Tulum. O sea, yo pensaba, yo que viví muchos años en San Luis y tengo familia en Mendoza, era a 269 kilómetros Mendoza, Alvear. O sea, esto es como irme de San Luis a Mendoza para ir a Tulum. Está todo muy cerca, aparte que venimos como así re emocionados. Está ahí lleno de carteles de, no sé, Isla Mujeres, Tulum, Cancún, todos lugares que siempre estuvieron lejísimos en nuestro plan de viaje. Y ahora tener todo esto acá es tremendo. Tengo muchas ganas de llorar, de emoción, de felicidad. O sea, ¿no saben la alegría que tenemos de estar acá? Es algo que es muy difícil de explicar porque han pasado tantas cosas. Ay, cuando planificamos esto, uno lo veía tan lejano, tan lejano. Y estar hoy acá es como, guau, lo logramos. Cuántas cosas han pasado, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Nada, y nuevamente gracias a ustedes que nos acompañan hace casi cuatro años en esta locura. Y ya estamos por hacer nuestra primera parada en Bacalar, Pueblo Mágico. Miren lo que dice acá el cartel. Está bien cerquita de la frontera, así que no alcanzamos a hacer, creo que, no sé, 20 kilómetros por ahí. Muy cerquita. Hemos venido a un camping. El lugar divino. Ustedes que están viendo, ¿no? 31 grados con 37 de sensación térmica, 76% de humedad. ¿Y qué pasó? Estos ventiladores se le ocurrieron dejar de funcionar el día de hoy. Había uno que venía... Con pocas ganas de andar. Sí, porque si lo girabas... Así andaba y ya si lo ponían así, no andaba. Y este empezó a hacer lo mismo y ahora dejaron de funcionar directamente. Así que bueno. Lo bueno es que no hace calor. Ah, está bien. ¿Tienen arreglo, ingeniero? Y estas cosas chinas. ¿Lo barato sale caro? Lo barato sale caro. Pero bueno, vamos a ver si lo emparchamos. Lo bueno es que tenemos el climatizador. Que ya sin duda es que la noche de hoy vamos a dormir acá, abajo del climatizador. Y tenemos el otro ventilador. Este funciona a 110, a 220 o se puede recargar. ¿Cuál es el diagnóstico? De mañana, actualizamos el clima. 35 grados de sensación térmica. En el centro del Motorhome hay una gran diferencia de donde estamos estacionados. Acá, ¿no saben la linda brisa que hay? Porque estamos pegaditos a la laguna. Este es el lugar donde estamos. Hay que esperar a que el sol esté más arriba. Para poder apreciar los lindos colores que tiene esta laguna. Miren la transparencia que tiene el agua. Allá anda Santi, que se va a salir a correr. Yo me voy a poner a hacer roger por acá. Actividad física terminada. Estamos por desayunar por acá. Tomé coraje y fui a hacer un café porque prendí en la hornalla en el Motorhome. O sea, el tema es de estar adentro porque acá está espectacular. Miren, acá corre mucho grisito. Está re lindo. Acuerden para los que les interesen, estas placitas están disponibles en nuestra tienda. Está el link en la descripción del video. Mientras tanto, nosotros a tomar un rico café y a disfrutar de este día. Miren, aquí sigue la tienda. Miren, acá está listo. Miren, acá está listo. Bien, ya está listo. El lujo de esta oficina con esa vista de fondo que el color de la laguna es impresionante ya habíamos visto un montón de fotos nos la habían recomendado un montón y es increíble el color que tiene es agua dulce pero tiene el color del mar del Caribe yo todavía no me he metido pero vos sí ¿qué tal la temperatura? espectacular o sea no está caliente caliente como la del mar pero una temperatura ideal así que invita a armar el casa hemos salido a remar la famosa laguna de los siete colores en Bacalar increíble este lugar el color del agua fabuloso pero es impresionante miren lo que es el color del agua realmente no se puede creer entre la transparencia que tiene y el color que parece el mar del Caribe pero como les decíamos antes esto es una laguna es agua dulce en esta parte donde estamos llegando tenemos un cartel se pueden ver los estromatolitos que son los que le dan la coloración a la laguna esto también ya lo habíamos visto cuando estuvimos en Salta en los ojos de mar que nos explicaban del color y como estos estromatolitos que son bacterias de hace millones de años le dan este color al lugar miren lo que es este paraíso por favor remamos un kilómetro y medio más o menos llegamos a este lugar que miren lo que es a su poder creer realmente parece aquel lugar te vas a acordar los roques de Venezuela y el Chichirich también que tenía unas partes así no sé no sé si se alcanza a ver pero abajo es arena lo que sí no es arena es como barro es como una piedra ahí voy a buscar no es arena es como una piedra como una piedra que vos de pecho la pisás y hace como ¿cómo hace? como si estuvieras pisando barro pero el color es blanco qué bien que arrancó México ¿no? espectacular bueno y acá se ve gente se ve que vienen las excursiones las lanchas y nosotros de kayak no te vestiste para hacer juego con el kayak cargaste el kayak no no el color del agua es impresionante me encantó este lugar super recomendable la verdad y está cerca de Playa del Carmen de Cancún de Tulum así que está bueno sumarlo a un destino si vienen de vacaciones acá a esta zona a la península de Yucatán está muy piola para agregarlo estuvo espectacular la remada y nos hemos quedado acá un huequecito que corre un aire está divino hoy es sábado está lleno de gente acá en el camping pero la verdad que el ambiente está re tranquilo muy lindo para venir a pasar el fin de secundaria ya salimos del camping la verdad es que elegimos ir ahí porque conversando ya con varios viajeros nos dijeron nos habían contado por lo que veníamos leyendo que no hay muchos lugares para dormir frente a la laguna digamos a uno si puede ir por el día hay algunos sitios públicos creo que se paga una entrada muy económica pero no puede pasar la noche ahí entonces nos habían recomendado ir a ese camping pagamos 200 pesos mexicanos por noche tenés baño hay asadores no hay donde enchufar los motorhome no estaba como muy preparado para motorhome es más para carpa entonces el motorhome queda como un poco más atrás pero para ir a pasar el día y poder conocer la laguna está muy bueno tiene un mollecito muy lindo y dormimos fue tranquilo fue seguro ahora nos vinimos hacia el centro de Bacalar que este lugar como es tan turístico hay un montón de opciones de hoteles además nos contaban que ahora está un poco más costoso que antes porque dicen que se ha puesto como muy de moda en México acá a Bacalar pero sepan que si no viajan de motorhome van a encontrar muchas opciones de alojamientos estacionamos frente al parque o plaza de la ciudad de Bacalar es muy loco que esto sea la plaza principal porque miren tiene un fuerte es muy parecido al de Cartagena que si no vieron ese episodio se los dejamos por acá para que lo vayan a ver que increíbles estas construcciones y que esté acá también en el medio de la ciudad es muy raro wow y con la laguna de este color de fondo es espectacular este es el fuerte San Felipe que fue construido entre el año 1725 y 1733 por el capitán general de Yucatán para proteger a toda la zona de los ataques de los piratas que para esa época se traficaba muchísimo el palo de tinte busqué que era y es un árbol que también es conocido como palo de campeche dado que había tantos ataques se construye este fuerte no eligieron un feo lugar para hacer el fuerte con esa vista y estos colores de la laguna impresionante y años más tarde en la historia mexicana que ya les vamos a estar contando más a detalle acá se da la guerra de las castas entre 1847 y 1901 falleció muchísima cantidad de personas y en razón de esa guerra en el año 1858 el fuerte es tomado por los mayas toda esta primera parte que nosotros estamos recorriendo de México pertenece a la península de Yucatán y esta partecita años atrás era considerada como la república de Yucatán en esta guerra de las castas la república de Yucatán junto con México con Guatemala y con Belice eran los que estaban luchando contra los mayas esta guerra finaliza cuando en el año 1901 todo el ejército federal mexicano logra la ocupación de Chán Santa Cruz que era la capital maya ponerlo en contexto vamos a dejar un mapita acá fue todo un territorio entre Tulum y Bacalar que es donde estamos ahora y así se termina este primer episodio en Norteamérica en México en la península de Yucatán cuantas cosas que bien que nos ha recibido México la verdad que este lugar la laguna que hemos disfrutado de estos días fue espectacular esperamos que hayan disfrutado de este video los invitamos según lo han hecho que se suscriban al canal recuerden que subimos nuevos videos todos los podes y domingos a las 20 horas de Argentina que acompañennos así seguimos conociendo juntos México y todo lo que nos queda para el norte del continente nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida van sin prisa libres como el aire que respiran Hakuna Matata día a día dos seres sencillos Karo y Santi actores de un cuento tras un mando